Entre azules y naranjas donde nace y muere el sol con la luna a la espalda sobre nube mi canción más allá de la esperanza tras el último escalón al final tenéis la entrada para ir y sol ven tras el último aliento abre fuerte tus alas y a volar ven he hecho mil de botones que esperan el cielo y a soñar un nudo a respirar calma y paz suena tu libertad suena tu libertad pero camina, camina, camina deja tu propia huella que al mirar la empresa senda que has dejado en carnaval son tus recuerdos pero debes avanzar que hace marcha atrás lleva papelillo y antifaz con el pito de caña sigue el ritmo que al sonar seis cuerdas de guitarra la bomba la bomba o caja y al compás el tres por cuatro eterno hay un hotel hay un hotel en el cielo que guarda las almas del carnavalero que está en un hotel un hotel en la clave que mira las estrellas que en febrero que su cuenta para que entre sin permiso la clave es el latir del corazón uuuuuh 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 ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido al paraíso! ¡Bienvenido al paraíso! ¡Qué preciosa presentación, Marco! Nos explican el tipo, son los botones de ese paraíso, donde Paco esperan a los carnavaleros también, con sus coloretes. Sí, porque dice que hay un hotel que guarda las almas de los carnavaleros en el cielo, y la verdad es que está muy afinado. La presentación con mucha potencia, además cómo se notan los grupos con potencia, como inundó en todo el palacio. A mí me ha encantado la presentación. Es que ven que hemos colocado a Sabina en el medio de las puertas del cielo. ¡Viva la Stone of Music! Me ha impactado a mí, perdona, en medio de la vera. Pues muy afinadito, ¿eh? Muy afinado, voces muy conjuntadas, con mucha fuerza, como ha dicho Paco, y a mí me ha gustado muchísimo, reitero, la presentación. Los galones con la serpentina. Y el telón, muy bonito, ¿eh? Los galones son turutas. Bueno, un beso enorme a toda la gente de Puebla del Río, que nos verá por YouTube. Pues también es verdad, un saludo desde Mérida. A tres por cuatro, a tres por cuatro. A tres por cuatro, a tres por cuatro. Y hace la música de tu pluma. Con los encantamientos y los piropos hacia la luna. Hoy suena tu levante, el que te nubla, el que te bruma. Hoy salen del tintero esas letrillas que me desnudan Hoy suenan la guitarra, esas que susurran canto de espuma Las que endulzan mi cama y encienden la cama de esta locura Con su nota más pura Ya suena el bombón, la caja Late al compadre mi alma Suenan las voces al viento Esos tenores que canten sin miedo Sube segunda, abre tu ala Otra villa por el cielo Te traigo estos quince botones, quince compañeros Dejándose el alma, llegando febrero Al sol del cielo Bueno, pues cómo se nos ha quedado el cuerpo, la verdad que... Bellos de punta, la verdad es que tienen unas voces impresionantes Bueno, que un paso de más que ha llegado y que sobre todo, hombre, la convención de las voces, sobre todo Utilizan en la letra además todo el vocabulario carnavalero, de tres por cuatro, guitarra, caja, bombo Para llevarnos al cielo, ¿no? Y luego definen un poquito lo que es la comparsa O sea, qué chulo el gorro, con las alas, es muy original A ver, segundo paso doble Vamos, segundo paso doble Juntámonos de acuerdo Y ahora lijamos a nuestra presa Pequeña y dolorida, criatura linda, que está en la selva Pongámonos de acuerdo, que la noche nos perdona Antes de que amanezca, debe ser nuestra, allí se asoba Va sola y confundida, nadie vigila en nuestro momento Para arrancar la risa de un cuerpo de niño Usando los cuernos de bestia sin cerebro De pequeño nos impulga a ser valiente guerrero El poder para nosotros Y la mujer tan solo es un objeto Mira la tele por los anuncios La ve que como muñeco Nada se ha conseguido mientras sigan en la calle Y el de mujeres teniendo animales La mujer por bandera en este paso doble Segunda agrupación que hace alusión a la mujer Y que le ha dedicado un paso doble Precioso Claro que sí que están haciendo una actuación más que notable En el Palacio de Congresos Apto, como se diría en Cádiz Apto, diríamos apto, ¿no? Apto, apto ¿Diamos apto, aptito o no apto? Si es para pasar a la final, como en Cádiz, apto La manada, desgraciadamente, es el grupo de inergúmenos Paisanos suyos, por cierto Andaluz ha generado que salga nuestra reivindicación Por los derechos y las libertades de la mujer Y son muchas las letras que en Cádiz Y aquí seguro vamos a escuchar en ese sentido Pues sí, la verdad que sí Hay que seguir gritando, ¿no? Contra este tipo de personajes que Que se creen que son superiores a todos Y que humillan a la mujer, ¿no? En este caso A menos que los cuplés Estos cuplés del cielo Yo ni en la noche de boda Con su tanga de leopardo Baile vivo a la parienta Ay, mira gordito y baja se pudo contar A como con la comparsa Hame algo sencillo Y empieza por lo burles y taratarataratarataratata Veniendo el grito Y en la luna de miel Le digo su mujer Deja la comparsa y saca un polo que es del carajo Hay muchas voces más Y cantan tango Y así cada noche me lo repaso Todo lo bajo Si este corazón Si este corazón Me traicionará Me traicionará Y en febrero tu voz Y en febrero tu voz La escuchará Solo por ti Sediento de amor Me arrancó la ala En esa humilde comparsa No hay quien se ponga de acuerdo Aquí todo se discute Y nos peleamos Y el directo se gana en su cuerpo Ni segunda ni octavilla Ni tenor ni contrato Y esto ya no hay quien lo arregle Taratarataratarataratara Vaya bachinazo Y ya que estamos aquí Con todo este marrón Con este tipo Y este pedazo de gran jurado Y ahora que por fin Estamos de acuerdo Como lo pasemos Si es pa' que hagas Siento tu muerto Si este corazón Si este corazón Me traicionará Me traicionará Y en febrero tu voz Y en febrero tu voz No la encontrarás Solo por ti Sediento de amor Me arrancó la ala Un bonito estribillo de cuplé Precioso El estribillo la verdad que Más Paco se ha arrancado Y lo ha aplaudido Si le ha gustado Te ha llegado Y te ha llegado el estribillo Si esto de Bueno es que yo soy muy de amor Pero hombre Si no Sediento de amor Me arranco las alas Es una comparsa Y está bastante bien encajado Y oye que los cuplés De las comparsas Son complicados Para buscarle las chispas Sobre todo cuando ellos van muy Pero tienen su puntito los cuplés Y se digieren bien La verdad es que Creo que la actuación Está siendo buena Y sin duda Yo creo que esta comparsa Aunque quedan todavía muchas sesiones Se postula para pelear Si la verdad es que si Además voces muy conjuntadas Muy afinados Que es importante Se le entiende muy bien Las letras Que eso también es muy importante Y bueno en general Lo veo pues No sé yo como soy de comparsa Como sabéis pues Muy comparsa pura ¿No? Esta comparsa Bueno pues empieza el popurri Vamos a escuchar ¡Suscríbete! Música Niña al bailar, mi puerta se abre, mi puerta se abre, si ha llegado la hora de hacer la maneta, si tu caso se acerca y el suelo te quema, y alza el puño y la vista en el océano un poquito y escribe tu mano en tu antena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bienvenidos al Hotel Paraíso, cascada final, siempre hay carnaval. Ahora que has decidido quedarte en este hotel, una fiesta preparada toda para usted. Conciertos te invitamos, música y la gente, para celebrar la vida después de la muerte. Baila el ritmo de felicidad, tras las palmas cantaremos al compás, de una nueva era que está por llegar, y a brindar un carnaval. Bienvenidos al Hotel Paraíso, cascada final, y a brindar un carnaval. Después de tantos años y en la tradición, despedirte de quien quieras por una canción. ¡Aplausos! 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 Bueno, bueno... Bueno, bueno. Y la luna sonreía, mientras el sueño le atrapó. Duérmete, niño, por favor. Duérmete, ángel, ya mi amor. No tengas miedo, corazón. Yo estoy contigo, ya mi amor. Duérmete, ángel, por favor. Mamá, te abraza. Ya no estás solo, corazón. Duerme tranquilo y duerme al sol. Y con la fea y a la ea, mi niño se durmió. Al compás de la guitarra que su padre le tocó. Por la voz de aquella gana que su madre le cantó. Duerme el ángel de mis sueños. Duerme el ángel de mi amor. Duerme el ángel de mi amor. Ya se esconde el sol, nuestra puerta tiene que cerrar. Mañana será un día mejor. Se cierran las puertas al sol de tu corazón. Siempre esperaré, en febrero hasta el amanecer. La luz de este hotel brillará, y el tres por cuatro sonará. Hasta la eternidad, haz tu alma soñar. Un, dos, tres. Todo llegará. Tu camino tienes que crear. Que nadie te devolverá. Que nadie te devolverá. El tiempo pasado sin más, tú debes de luchar. Ya llegó el final, entregamos todo nuestro amor. Recuerda la felicidad, que siempre el hotel te dará. La noche ya llegó, me voy a despedir. Mi alma, mi alma yo te entrego a ti. Mañana, mañana, adiós te deseo lo mejor. Se cierran las puertas al sol de tu corazón. El Jotel dice adiós. El Jotel dice adiós. Pues finaliza la actuación, una actuación muy brillante para mí. Un popurri muy bien estructurado. Han hecho...